La historia de la novela La novela La novela La novela La novela Todos los poetas, todos los escritores tienen rutinas distintas los novelistas sí tienen que ser mucho más ordenados y en algunos poetas son bastante ordenados pero yo no yo soy absolutamente un desastre porque no tengo horario para escribir en el momento en que quiero a lo mejor de la cascada de la cascada me jala empiezo a imaginarme qué era yo decir empiezo y entonces me meto y no lo dejo porque hay otras cosas que hacer o lo que sea lo dejo pero si regreso me vuelvo a meter en Europa para poder seguir que lo traten de decir ¿sí? pero que no tengan miedo de que no guste o de que a lo mejor les tomes poesía háganlo ¿sí? poco así lo que sí les recomiendo es que lean mucha poesía porque eso les permite saber si lo que están haciendo pues podría estar mejor o que se podrían corregir ciertas cosas a raíz de lo que ustedes ven en otros poetas ¿sí? pero tener miedo a que a lo mejor esto no es poesía ¿no? díganlo como ustedes quieran decirlo ¿sí? y ustedes os digan si pueden corregirlo o sea de su propia mirada ¿sí? irán avanzando irán haciendo otras cosas o irán cambiando ¿sí? pero no tengan miedo de eso yo se los digo porque yo empecé a escribir de una manera muy escabellada ¿sí? ¿sí? y me acuerdo que la primera persona mayor que los vio porque ¡ay! me dijo mira ese tío ahí se lo enseñó y se sorprendió porque se dejó muy extraño en efecto era una manera muy rara en ese momento y su consejo fue uy este me impresionó porque es algo como muy distinto a lo que yo le digo pero no te eches para atrás sigue 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 con eso ¿sí? porque mucha gente te va a decir no, 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 es autospecilla o y en efecto hubo gente que dirigió esa autospecilla pero mucha obra que sí le gustaba y no sé ya no era para mí importante que si eso era o no era que les gustaba o no lo importante era que yo siguiera buscando yo ¿no? y eso es lo que yo suponía por eso que gusten su propia voz que se expresen que quieren expresarse y que vean mucha poesía y aprendan mucho para poderse corregir ustedes también eso no quiere decir que no oigan otras opiniones por supuesto pero 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 que no dejen de ser un mismo porque tienen miedo de cómo nos vayan a ver ¿no? si quieren ser un mismo que la paso viendo cultura todo lo que puedo es algo que me fascina si si quiero si quiero si quiero escribir algo siempre llego a la primera frase ¿si? y entonces esa primera frase es la que me lleva a lo demás nunca digo me voy a sentar escribiendo a lo demás siempre se me ocurre algo tengo alguna idea veo algo de lo que quiero escribir y empiezo y ese empezar nos va llevando a lo que parece que a los que yo no necesariamente sabía que me iba a llevar y por eso ese es el sentido de escribir para mí descubrir algo que no no era claro para mí o que no acababa de ver o que surge a partir de ese contacto si uno realmente se acerca a lo que tiene enfrente como todo como un niño que está descubriendo cosas siempre las va a descubrir si o sea pueden ser desde los planetas hasta la cosa más pequeña si uno se mete siempre va a encontrar algo ¿si? que te llame que te jala que te hace que te hace que te hace sacar algo de ti también eso por las emociones que puedes mantener ¿no? empieza a hablar sobre ellas y se enriquecen se llenan de matices este 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 es una concentración muy especial que implica la imaginación de un año de la buesía mi fascinación por aprender a leer mi madre mi madre me enseñó a leer muy muy pequeña y todavía recuerdo con fascinación el librito con el que me enseñaba de lectura que para niños más grandes pero recuerdo las imágenes y que de ahí la voy fue muy fascinante aprender a leer y eso me llevó a leer mucho desde mi niña también me fascinaba y por ejemplo desde leer algo que ya conocía varias veces pero en efecto es un poco como desde la poesía que ya sabes que viene y lo vuelves a leer y lo vuelves a hacer sí entonces desde mi niña tuve contacto con eso ya con la poesía fue a mi vida en Zacatecas un año con mi padre bueno con la familia porque él era ingeniero civil y también minero y estuvo un año en Zacatecas que para mí fue maravilloso porque generalmente estabas en Carriperas y todo y ahí estuvimos juntos y en Zacatecas tenía una vida de la poesía popular muy impresionante o sea todos los juegos todo lo que tenía este algo que ver con la poesía sí y y me gustaba mucho de la poesía era la poesía propiamente eh ya más grande pues sobre todo leía yo muchas novelas eh pero sí tuve contacto con la poesía cuando tengo como doce años eh murió mi papá cuando tenía diez y a los doce estuve en Inglaterra y en Francia y en Francia y en Francia tenía una maestra que nos enseñaba que nos leía y que nos hacía ver cómo sonaban las palabras el sentido sonoro de las palabras y la poesía y eso me llamó mucho la atención me gustó mucho y fue así como un contacto un primer contacto todavía no con el sentido porque los acuerdos que leía no me gustaban tanto pero me gustaba el asunto del sonido después yo ya este más grande aquí en México eh eh de ahí eh ya me interesó la poesía me interesó por ejemplo que escena me fascinó tuve contacto extrañamente con Balas y ya me ha dado un poquito es una locura este y luego con este de sana lima no su poesía sino su novela no supo no supo y todo todo no supo Gracias.